En el mundo de la música hay canciones que muchas veces se parecen sospechosamente. Inspiración, homenaje o directamente plagio es un debate que sigue abierto. El loca de Shakira que arrasó en 2010 parece que pertenece al último grupo que hemos dicho. Un juez de Nueva York ha dictaminado que la canción basada en loca con su tíguere, el rapero dominicano El Cata, es un plagio de un tema compuesto de los años 90. No se trata solo de que los temas se parezcan como cuando este de Coldplay no recordaba tanto a Ritmo de la Noche, sino de que se calquen varios compases seguidos. El rey del pop pasó ocho años de litigios porque esta canción se parecía demasiado a... Esta otra de Albano. Finalmente, Michael Jackson fue absuelto. No tuvo la misma suerte el rapero Vanilla Ice. Cuando el guitarrista de Queen escuchó este tema en una discoteca, le recordó bastante a... Y aunque Vanilla Ice dijo que había cambiado algunas notas, tuvo que indemnizar a los autores. Y hubiera salido más barato reconocerlo desde el principio. Y si no, escuchen esto. Efectivamente, Kurt Cobain se fijó para su Kamas You Are en los acordes de los Killing Joke, pero lo confesó desde el principio, así que no hubo demanda. Y este tema de PJ Harvey no lo recuerda demasiado a... El grupo Amaral tuvo que defenderse en las redes sociales. Eso sí, la ley establece un mínimo de entre tres y ocho compases repetidos para que una canción se considere plagio. El grupo Amaral tuvo que defenderse en las redes sociales.